A nivel región Sudamérica y a nivel mundial también, porque creo que es una vuelta de tuerca de mayor degradación. ¿En qué sentido? Porque las bandas narcotraficantes como los monos en Rosario, los alvarados, los funes, siempre ya venían siendo un problema de hace más de una década en Rosario por las mafias que implica, y el poder económico que manejan los puertos, básicamente por todo lo que implica manejar las estaciones puertarias donde sale lo principal de la materia prima como el trigo, el arroz a Europa, a África, es utilizado mucho por los grandes carteles narcotraficantes porque son lugares clave para el tráfico. Todo lo que ingresa por Argentina, que ingresa por el norte de Argentina, que es la cocaína, la pasta base, hace todo un trayecto y sale por los puertos, Rosario, Buenos Aires, Patagonia. Y manejar ese circuito económico da mucho poder. Eso por un lado para entender que el narcotráfico esencialmente es financiero, y después genera el proceso de degradación a partir del narcomenudeo, donde el narcotráfico se va organizando, va rompiendo los vínculos comunitarios, y van ganando poder político. Ese poder político lleva hoy que, como pasa con los monos en Rosario, donde amenazan al gobernador, también hay que hablar de que para que eso se diera hay gran corrupción también de algunos sectores de la policía. Ahora, digamos, tened en cuenta que hoy están presos los principales cabecillas de narcos de los barrios de Rosario y los dirigen desde la cárcel. Entonces, hay un poder de fuego que implica que este proceso dé un salto en calidad, lamentablemente, para la degradación, porque están ya cuestionando el poder del Estado, están ya intentando poner condiciones. Fíjate que al haber matado a un colectivero, a un taxista, paralizó la vida social de todo eso de Rosario. Entonces, eso va marcando que van ganando hasta cierta centralidad política que hay que atacar de fondo. Pero, vuelvo a decir, tenés que atacar con una seguridad, pero acompañado con una política integral, en salud mental, en las condiciones, porque muchos de esos chicos, estos sicarios que mataron a estas personas, son jóvenes, y son jóvenes que vienen de las barriadas populares. Entonces, esa falta de perspectiva, esa falta de posibilidades, es un caldo de cultivo para que estas bandas instalen la idea de que no tiene otra que... Si vos vendés, si sos soldadito, en seis meses te compré una moto, me decía un chango en el barrio acá en Tucumán. En cambio, yo para comprarme una moto, te decía él, tengo que trabajar seis años juntando limones. Es decir, entonces te van metiendo la idea de que, como no hay trabajo, el futuro se lo ve como amenazante, a lo lejos, viví ya, tratá de salvarte ahora, y bueno, y lo que salga. Y eso hace que muchos de nuestros jóvenes viven una angustia permanente y constante, y hacen que estas bandas, con lo económico, hace que sea como una forma de vender droga o ser soldadito y generen una... conseguir las cosas más rápido, digamos, ¿no? ¿Hay un causal claro del inicio a... bueno, de los jóvenes a meterse, si quieren, en los consumos? Mirá, tened en cuenta que estamos en una sociedad donde se promueve el consumo todo el tiempo, digamos, ¿no? En los distintos niveles y en los distintos extractos sociales, porque no es un problema exclusivo de los barrios pobres el consumo de sustancias. Hay un discurso social que impacta mucho en la subjetividad de los jóvenes, que es vivir el presente continuo. ¿Por qué? Porque el futuro es amenazante. Hoy ser joven en Argentina es una situación de mucha angustia social, es muy angustiante para los chicos, porque ven que no tienen perspectiva. Si estudian, no sé si voy a tener un trabajo, y si tengo un trabajo no sé cuánto me va a durar, y si trabajo, trabajo 14 horas para poder llegar al día. Entonces va generando una cuestión de angustia, y que el futuro sea visto como amenazante, más que nada. Eso genera que el consumo de sustancias opera como un lugar de sostén, como un lugar de evadir la realidad, o un lugar de conseguir la gratificación inmediata, y eso va generando daño. Por eso es muy importante entender que lo que está generando un profundo vacío, hay una profunda deshumanización en los vínculos sociales que generan esta problemática, porque vos ponete a pensar, acá hay tranzas que le venden a nene de 10 años un papelito de cocaína, pero antes de venderle el papelito de cocaína a un nene de 10 años, hubo un proceso psíquico simbólico de deshumanizar a esa persona para venderle eso. Entonces, y esto lo traslado a lo que pasó en Rosario, que un sicario de los narcos, capaz que de 18 años, 20 años, no más, mate a una persona totalmente inocente, es porque se logró ya instalar simbólicamente la deshumanización del otro. Entonces, este sistema y este tipo de consumo te lleva a deshumanizar. Y cuando vos deshumanizas, que es una estrategia del narcomenudeo, por eso es que muchos barrios, hoy los tranzas, están haciendo como referentes barriales, están generando una idea simbólica de que están aprovechando la crisis económica y social, son prestamistas, hay tranzas que acá en Tucumán abrieron merenderos, comedores, te prestan plata, entonces van ganando un lugar de referencia y a la vez fragmentando la organización social, y te dicen, bueno, no te queda otra, porque si vos hablas, después te vas a tener las consecuencias de que si vos hablas. Entonces, eso genera todo este cuestionamiento de como que los jóvenes se sienten como atrapados entre la espada y la pared muchas veces. ¿Cómo se da el acompañamiento o las acciones de políticas cuando, bueno, ahora se habla de, a nivel nacional, se cuestionan por ahí las organizaciones sociales que acompañan a muchos, sobre todo en estos barrios vulnerables, con estas acciones, no solamente con abrir un merendero, sino también con el acompañamiento? Bueno, mira vos, nosotros, es un error, es un error, hoy hay que decir, gracias a las organizaciones sociales en la pandemia, el rol de las organizaciones sociales en la pandemia, no solamente ayudó a que se pueda llegar un plato de comida, a veces cuando era la peor de la pandemia, sino que fortaleció los vínculos comunitarios. El narcomenudeo, la estrategia central, es romper los vínculos comunitarios, es aislar a las personas para que el tranza o los narcos dominen el territorio. Entonces, es un error cuando hay discurso, además que nada a nivel nacional, plantean de que el Estado no sirve para nada, de que hay que retirar el Estado. Nosotros de los CEPLA estamos intentando fortalecer la estrategia de los CEPLA como lugares de referencia en salud mental comunitaria, de hacer raíces en los barrios, porque acá hay transas que te organizan los campeonatos de fútbol los viernes, sábado y domingo, y después venden droga. Entonces, nosotros decir, ahí es donde tenemos que estar, y que los CEPLA lo agradecemos nosotros, los campeonatos de fútbol, pero desde la salud, no para vender droga. Entonces, es una batalla sin cuartel, y para eso requiere un Estado fuerte, y fortalecer y restituir los derechos. No sacando derechos, porque acá la libertad de mercado deshumaniza, porque sos de acuerdo a lo que tenés, dice este discurso, y si no tenés, no sos. Y ese no ser, genera una gran angustia en los chicos y en las personas, que, bueno, se sienten totalmente vulnerados, se sienten aislados y solos. Entonces, yo creo que es clave fortalecer la política de Estado. Nosotros tenemos esa línea con los CEPLA, tenemos seis CEPLA en la actualidad, estamos por abrir dispositivos en salud mental comunitaria en los valles, ahora prontamente se va a abrir un CEPLA en el barrio de autopistas sur, los básquetes, en el lugar donde la población necesita y mucho. Y abordar, la adición tiene que abordar en todas esas dimensiones, la asistencia, pero también, por ejemplo, que hoy una persona en un barrio, por ejemplo, en la Costanera, no pueda comprar un kilo de arroz que cuesta 2.100 pesos, pero el papelito de Paco en la Costanera cuesta 200 pesos. Entonces, eso lleva que, permanentemente, una estrategia del narcomenudeo, de romper la organización, romper los vínculos, y el Estado en eso tiene que contrarrestar estando presente, porque si se retira, es darle vía libre para que el narcotrafico se consolide más. En Tucumán, ¿cómo es la situación respecto a esta problemática? Es compleja, creció el consumo, creció el consumo, es necesario fortalecer políticas estratégicas, creo que en ese camino estamos yendo con la apertura de nuevos dispositivos barriales, pero sí hay que abordarlo de la integralidad. Nosotros tenemos que lograr, por lo menos este es el objetivo que tenemos, por lo menos en este periodo, de sentar las bases de una política estratégica de Estado pensada de acá a 15 años, porque hay que ir por etapa, pero hoy tenemos nenes en 10 años consumiendo, y es el nuevo fenómeno que se viene, los niños en consumo. Entonces, por eso es importante fortalecer medidas en salud mental comunitaria y específicamente en adicciones. ¿La edad en consumo ahora disminuyó? ¿Se empieza desde más joven? Nosotros, los registros que tenemos de los barrios que van de toda la orilla del río, que va desde la Costanera hasta los Aguirre, y que engloba Autopista Sur, Los Vázquez, Heredia, San Cayetano, El Campito, El Salvador, tenemos población en ese sector de nenes que inician el consumo a los 10 años. Yo atendí ya chicos con nenes intoxicados, con pastillas, con 9, 10 años, digamos. Y ahora la otra parte, la reinserción social de una persona que tuvo esta problemática, ¿está la sociedad preparada para esto? Mirá, creo que hay que trabajar en muchos planos. Primero hay que plantear la integralidad, porque el problema que tenemos es la fragmentación en el abordaje. Tanto por eso tenemos que articular con ciprosa, no solamente cuando el chico llega al hospital, se desintoxica, va a una comunidad terapéutica. Las madres de la batalla empiezan cuando el chico sale del hospital. Porque si sale del hospital, vuelve a la misma casa con 14 personas, no tiene agua, no tiene para comer, y bueno, es una tentación la venta de drogas, la frustración que genera eso, porque la sustancia opera como un lugar de sostén, de evasión. Entonces, por eso es importante ir preparando dispositivos que planteen una transformación social. Por eso hablamos de salud mental comunitaria, de fortalecer los vínculos. Pero me parece que también hay que trabajar con la sociedad toda la discriminación y el estigma, porque se cree que el problema de las adicciones son de la gente pobre. Y acá es de todos los sectores sociales. Y otro tema, los que manejan el narcotráfico no viven en las villas, viven en los mejores lugares que el dinero paga. Y no son precisamente, los hijos de los narcos no viven en la costanera, y van a los mejores colegios. Y también hay todo un circuito financiero, que ellos tienen las mejores estructuras de abogados, contadores, para el lavado de dinero. Entonces, en ese entramado hay que tocar. Y creo que hay que preparar a la sociedad para no discriminar, no estigmatizar, y parar un poco con tanto discurso del odio. Y ahora finalmente con esto de Rosario, el desafío ahora, con una situación que no se había visto hasta ahora en Argentina, de muerte de inocentes. Bueno, eso para mí es lo nuevo. Y es un salto, lamentablemente, más en este de la degradación social y el poder político que está ganando en los hechos las bandas narcos. Pero hay que decir una cosa. Las bandas narcos que operan en los barrios populares de Rosario es una parte del narcotráfico. La otra parte del narcotráfico es el poder financiero. Son las grandes corporaciones económicas que lavan el dinero y que son los que promueven muchas veces que las bandas narcos sean sus brazos de ejecución para hacer el trabajo sucio. Pero después está el trabajo que no se ve, que es del blanqueo del dinero, de compra de voluntades, de corromper en algunos distintos niveles del sistema del Estado, porque eso también existe. Pero no se toca eso. Y eso hay que tocar desde arriba y también desde abajo. Pero si no tocamos eso y acompañado con una política que atienda a la persona que está en consumo, en salud mental, por eso es integral, si no quedamos muy cortos. No se resuelve solamente con militarizar las villas. Ya pasó y no hubo resolución del problema. Entonces también eso para pensarlo. Hay que abordarlo de otro enfoque, del enfoque netamente con militarizar las villas. ¿Es un desafío el que queda? Totalmente y es una lucha que tenemos que dar como sociedad porque acá están en juego generaciones. Están en juego generaciones de niños argentinos. No sabemos qué va a pasar. Si acá se logra instalar el narcotráfico como pasó en México, estamos hablando de... Se vienen tiempos de mucho sufrimiento para nuestra población. Entonces creo que ahora estamos a tiempo, creo que ahora hay que marcar la política y creo que ahora los Estados tienen que invertir más en esta área, no recortando. Entonces creo que esa es la tarea central.